Muy 7 anos GG. Como ya saben, han iniciado las pruebas en beta para el gran evento de aniversario, y poco a poco se van develando algunas cosas como la aparición de un nuevo mutante exclusivo, se trata de una nueva creación del científico Mutenstein, es nada menos que la versión mutante de la bella Missy. Lo último que supimos que la pobre se fue a pasear a unas playas de Egipto, incluso visitando la pirámide de Keops. ¿Qué habrá pasado allí? Pronto lo sabremos en el nuevo evento de aniversario.